Estamos con los campeones, lo dice el diploma, que han ganado en la fiesta de la Tortita Negra edición 2016. Felicitaciones ante todo y cuéntanos un poquito qué los impulsó a venir a participar, a compartir este ratito. Sí, porque está lindo, está lindo la fiesta de la Tortita Negra y nunca habíamos venido. ¿Es de cocinar? ¿Tiene algún negocio o algo por el estilo? No, no, yo me gusta cocinar, sí. Ah, Mateo, en su casa. Aparte de Tortitas Negra u otras cosas, sí, 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 sí. Después de esto vamos a tener que ir a probar las exquisiteces. ¿Cómo no? Con gusto, lo voy a invitar. Si le gustan las tortas, le damos la receta. Muy bien. Eso no debería hacerlo porque si no le van a sacar el primer puesto. Sí, ya me preguntaba Karina hoy, le digo, no, le digo, probarle, te gusta, después ven y te damos la receta, le dije a Karina. Nosotros queremos felicitarlos por haber compartido este momento con la gente de Verdien. Con la gente de Salto que se ha acercado y de todo el partido porque ha venido mucho público. Y bueno, el honor de en esta edición ser los campeones. Déjame que te explique lo que me pasó. Viene un matrimonio con usted, señora, y el hombre dice, venimos de Buenos Aires. Lo enteramos por febris y lo venimos. Y atrás cae otra familia más. Yo soy de Buenos Aires, como señora, también sacó lo mismo y los vinimos porque estaban interesados que es lo que era la fiestita de la torta negra. Así que se llevaron un montón de docenas de tortas negra para Buenos Aires. Pero todavía no éramos campeones. Después que fuimos los campeones, abalanzaron con todo. Sí, en media hora yo creo que se fueron 20 y pico, o sea, no empanadas que teníamos ahí. Todo, nada, nada. Bueno, pero ya eso los tiene que motivar a poner su emprendimiento. Sí, sí, sí. Yo se conocí acá porque venía siempre, soy nacido, criado acá en Verdien yo. Me fui después de unos 30 años, pero siempre venía para las fiestitas que se empezaron a hacer así. Y este año, bueno, y nos probamos, nos... Nos decidimos y vinimos. Vinimos como para decir. Pasamos una tarde del inicio. Sí, pero nos fuimos más contentos que los que vinimos. Bueno, felicidades y a disfrutar. Yo te agradezco por las notas. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.